Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo canal y hoy estamos exactamente justo donde lo dejamos en el episodio anterior Olvidé revisar, cosa que decir, bueno primero, obviamente en 360 No voy a quitarme nada, simplemente voy a dejarlo ahí Ah, veo que, o sea, lo que hace es subir una por una, ok, eso no lo sabía Si no, lo A ver, esto, a ver, esto veamoslo todos juntos al mismo tiempo Vamos de arma, ahí está mi gato, rangos intrínsecos Ah vale, es la armazón, y ya tiene un modificador para esto Sinergia suros, recargarle otorga el arma manejo adicional y reduce el temblor al recibir daño por un instante Ok, frenesí, ok, esta es buena Bueno, aparte de esta Manos firmes Las bajas otorgan mayor manejo de que todas las armas durante un breve Oh, ok, esto es interesante Muy buena perk Excelente, ok, honestamente creo que me voy a quedar así con esta arma Ahí está mi gato llorando, no sé por qué, pero bueno Esto tiene algo, aparte de lo que ya lo tengo Eh, no, esto sigue exactamente igual, solo las nuevas armas F Y, a ver Ah sí, hay algo que les quería mostrar Bueno, por lo menos quería ver, paso advenecente Esto es simple, pero bueno Esto, pues bueno, esto es básicamente que no lo he usado para nada Que ya ahorita lo mostaré Ok Ya cogí todas las recompensas, creo Sí, me había tocado abrir la puerta, casi me muero del susto Era que, ahora sí salto, como la Stasis, el Tintura Lutz O el Shattered Life, para los que tienen un juego en inglés Salto Y al pulsar el R3 Lo que hago es Cuando buscaba los diseños de los cañones Ok Vi órdenes de marcha de Cayato Quiere retomar Marte como territorio cabal No se los vamos a dejar, obviamente No sé cómo se sentirá al vernos interferir Pues Básicamente es Uh A ver Ok, entremos fuerte Hola, ¿qué tal? Soy Colosal Que bueno, ¿has visto? LOL Eso es exactamente lo mismo que estaba en Io Justo cuando estuvo la pirámide Creo que eso es lo que quiere Sabaton Madre mía, el cañonazo Que esté muy muy salado Vamos a botar la trayectoria del cañón A ver Olo Muy bien El cañón se está alineando Hora de recargar, guardián No te preocupes Estarás bien Pero Me quedaré para reanimar Por si acaso Que yo sepa Ningún guardián ha estado antes En la nave de Sabaton O nos está invitando a subir a bordo O está tan débil Después de ese encuentro Con la reina Mara Que se está descuidando Espero que sea lo segundo Pero No apostaría por eso Sí, yo tampoco Tengo que estar Tengo que estar ahí No jodas Ah, pues sí Bueno Bueno, ya nos expulsaron por Calus Así que creo que esto no es nada Y como carga todo Wow ¿También? No, creo que no Vacío No No Eso es imposible Tal vez actuamos con demasiada precipitación Hay demasiadas preguntas sin responder Sabaton es la diosa del engaño Si esperamos un momento en el que sus intenciones fueran claras Esperaríamos eternamente No eternamente Solo hasta que podamos ofrecer apoyo Guardián Eris y yo estamos con las manos atadas Si vuelves ahora Nos darías más tiempo para planear No creo que Sabaton nos dé tiempo libre, Ikora Esta podría ser nuestra única oportunidad No te preocupes Nos encargaremos de eso Con cuidado Vamos con todo No voy a mentir Me va a gustar una cinemática como la de Beyond Light En la que salía nuestro guardián Y nuestro espectro Estoy presionando Joder Vengo del Horizon Estoy jugando Estoy pensando todo el rato Que con el cuadrado Me agacho De verdad Estoy Bueno A saltar Por ahí nada Por ahí Bueno No sé Obviamente De algún lado Tiene que salirla O no Soy yo El señuelo Mal Pasa Ay mira las cositas No sé qué Me gusta Iluminar Perdón 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 Vale Es bueno saber eso Pero con ¿Por qué me doy cuenta De ese arco? Como se ve increíble Genial No Se ve mejor muerto ¿Viste esa polilla Que acaba de pasar Sí Brillaba con luz No una luz corrupta Sino una luz Como la nuestra Y explotó con Álcea de arco Explotó con Energía de arco Ok Esto me da miedo Eso sí El estandarte Muele un huevo y medio Colitos Hello Vaya Ah vale Son Pasos de nave Por así Seguro ¿Quién dispara? Uh Sí Definitivamente Son muy difíciles Tributo Ok Voy a coger esto Porque Yo lo valgo Tributos recolectados Claro Estos son como Pruebas Hello Olvidé los pozos De fuego Son eternos Estos pozos ¿O qué? Más tributo Ok Ey no había cogido otro Esto me lo cojo Vamos La colega Esa me da No mia gorio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! Tiene dos polillas ¿Otro? ¿Otro por ahí? Creo que no, pero voy a poner munición pesada Más vale por inique la mental No hay que ser levantado por estar muy bien preparado Vale, si hay un tributo por ahí, no sé dónde está ¡Susto, joder! Me cago un tom muerto pisados ¿Es en serio? Vale, sí, definitivamente estos van a ser muy cortos Este fue muy cortísimo, entonces... ¡Uy! No deberían Voluntariamente al menos Esto no tiene sentido Tenemos que encontrar a Sabathin Voy a avanzar a esto Hasta que termine básicamente de irme porque... Creo que están siendo muy cortos Me cago en mi gato ¿Qué sucede yo? Supongo que por aquí Sí ¡Hola! ¿Tú no tienes nada? Vaya Vaya Ahí dentro Estoy recibiendo lecturas de energía inusuales de esa estatua Tomemos un desvío rápido Esta Esta No está De esa estatua supongo Esta está cerrado También está cerrado Exactamente por dónde quieres que vaya Ah Por aquí Sí, eso tiene más sentido Que si... No vi ni... No vi ni de dónde salió No vi ni de dónde salió Joder Esas polillas atacarán Si no les disparas guardián ¿Qué le acabo de disparar? No jodas Ahora que lo pienso Estas no son las típicas polillas Que... Tienen la colmena Por ahí revoloteando Que no te hacían nada Literalmente Au Pegan duro Estaba lejos creo Ah, esta estatua No, esa estatua Ok, esto sí me da miedo Esa estatua no parece de la colmena Nunca he visto nada parecido ¿Qué es esto? Parece tecnología de la pirámide ¿Qué hace en la nave de Sabathun? Deberíamos llevársela a Icora Sí, vamos a ver que antes que vengan más fichas Sí, va muy pronto Ah... Ah por eso Sí, va muy pronto Por qué hacerlo? Se refería a esto Y ya estoy viendo un montón de bichos por aquí Por aquí ¡Hala! ¡Hala! Me harealizado el capricho blue ¡Hala! ¡Hala! Por aquí verdad? No, por arriba Fuck Si definitivamente no va a ser por cofre Porque si no van a ser muy cortos los videos Si el primero pues bueno Que se le va a hacer? Dice si porque soy tonto A tus muertos pisados Uy que me caigo Ay en fin Esa munición no la he estado presquísima Si no voy a ir a verla yo Tocó a soldar? Si Hola Bueno Al menos se que no te mate de una Corre Por aquí supongo Si esto no es Que Sabathon intenta capturar la luz de vacío De los guardianes muertos Tal vez esto esté relacionado Tal vez ha estado estudiando el vacío Todo este tiempo Si aquí fue así como lo hizo? Solo para aclarar, bueno recordar más bien seria Casco Hay un asalto Bueno había un asalto en Titan País, joder Planeta que ya no está Está capturada por la luz, por la oscuridad No sé que me pasa Y que ahí había un asalto que era La canción de Sabathun Básicamente Esto son obvio Esto son obvio Básicamente ahí pues Todos los guardianes que entraron Fueron convertidos, creo que eran 27, 29 Guardianes fueron convertidos en cristal de vacío Sabathun Esa era Sabathun Rápido Maldita sea Joder que susto Cabrón ¿Perdón? ¿Hola? Es luz de vacío Dime que no Dime que no Hostia puta que saltan Dime que no Hostia puta que saltan Créelo Créelo Lo estás viendo con tus propios ojos Coño que aquí no hay nada ¿Hablan? Vale Vale Que ese espectro está ayudando a la colmena Tenemos que detener a su espectro No hay otra forma ¿Círculo? Esa cosa no es como yo ¿Lo ves verdad? No lo puedo creer Se me puso la piel de gallina os lo juro Tenemos que seguir adelante Ay viajero ¿Qué es lo que te ha hecho? Lo juro se me acaba de poner la piel de gallina Se me acaba de poner la piel de gallina Que si dejo que en realidad para que termine la frase Pero es que Que susto me cago en tus muertos Si 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 Soy un buen desentaviso Si 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 No me digas que... Vale Uy, ¿cuándo están las motos? Se quedan... Se caigan en el agua Porque es como que Se comienzan a rebotar Por las físicas del fuego Ah, carga de tributo Vale No me había fijado Que ahí aparecía Carga de tributo Se bronce yo Ese tío va a salir ¡Tú! Esa es una bruja Pienso matar un pepinazo Ah, aquí está el tributo Nice No, creo que se llama Como el impuesto franco Sal Eso En serio esto es para... Bueno, tengo como 100 Así que... Que venga Wow Sí, ni loco pensaba dejarlo Mucho tiempo vivo Ahora que lo pienso Esas... Ah, no sé qué eran ¿Y eran bolillas? Esas bolillas son como... El sobrescudo que tenemos los guardianes Ahora que lo pienso Otro más, joder No voy a pensar Lo menos mucho Para matarlos ¿Habéis soltado en algo? Sí No agradezco Voy a tener que hacer Mucha limpieza Después de este capítulo Qué feo es el cofre O sea, feo en el sentido bueno ¿Sabes? Antes de ir Es una pequeña limpieza Ok Este superior Blanco de almero Cierto Ahora es así 65 70 Perfecto Este fuera Este fuera Y este se queda 5, 67, 70 Este fuera Me sale un gallo Este fuera Este fuera Este se queda Este... Bueno, fuera Porque es menor que este Incluso Este fuera Este fuera Ok, recargador Vale, sí Ya sé cuál es Este Recarga compulsivo Creo que era Que si recargas Cuando tienes Munición O sea, bastante munición Todavía O sea, tipo En este caso 4, tal vez 4 o 3 O sea, otorga Mayor velocidad De recarga Cuando el cargador Está casi lleno Y la posición controlada Y tiene ejes suros ¿En serio? Sniper Almazón adaptable Espero que sea De los buenos Y me callo Espero que no caiga Mi nuevo capítulo Si no, lo dividiré Y ya Subclase De luz Como un Juliano Te dice que solo Si, ya sé Si, lo salto Granada Que solo está esta O sea Cuerpo a cuerpo Tres habilidades Sí, ya sé Tengo O sea, tengo todo Por ser Guardián de antes Pero, ya sé No voy a cambiarme nada Básicamente Para serte franco ¿Cómo quito esto? ¿En serio? Persigue a ese batón Ni siquiera vi Donde se fue Para ser franco Quítame esto Que sí Voy aquí Ya, excelente Ya, ya tengo Lo que quería No sé si era este Vale No, pero sí No, pero sí Y mi gato Está llorando Continuemos ¿Qué es este lugar? No parece un mundo Trono de la culmena No lo es Voy a caer Muertos ¿Qué me estoy arrepintiendo Haber cambiado? No parece un gato No parece un gato No parece un gato No parece un gato ¿En serio? Y ahí te fuiste Lo siento Hola, ¿qué tal? Cago en tumulto Pesados Ahora sí Dejame que me recosente Por favor Qué puntería más mala Au Cuéntame Mi invitado de honor Cago en tus muertos Es ella ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo encontraste la fuerza Para destruir algo Tan parecido a ti? La culmena habría hecho Exactamente lo mismo Así que tampoco es muy difícil Ojo, subo Era obvio Mirar un espejo Y matar A lo que refleja La mirada Era obvio Que no iba a poder Matarla Ni siquiera Aunque le disparara Con todo lo que tengo Al menos Ahí me quedé contento Con el daño Que le hice ¿Por qué? ¿Por qué? Hola Perdón, pero es que me quedé No sé pensando en qué Hola, distorsión nueva ¿Por qué lo sospechaba? Es imposible que estés asabando Todo se ha dicho Hola, que me da No, si eres fuerte Pero eso fue demasiado fácil Eres una copia o algo así Susto me dio Sí, sabía Parece que fue muy fácil ¿No es así? Capítulo 1 Investigue la reparación de Marte Y tal y tal Ok, este es solo el capítulo 1 Espero que no me haya quedado un capítulo tan largo Porque la partí en dos Prácticamente creo que 10 minutos del inicio Y esto Ya veré Y ahí estoy yo He hecho polvo Guardián Guardián, ¿me escuchas? Aquí estamos, Ikora Volvimos a Marte ¿Volvieron? ¿De dónde? El mundo trono de Sabadun Sé que debimos reportarnos Pero teníamos a Sabadun en la mira Era una oportunidad única para acabar con ella Sí, lo comprendo No es normal que Sabadun se deje ver con tanta facilidad Hay algo más Antes de dejar la nave Nos topamos con uno de sus caballeros Y... Tenía un espectro, Ikora Igual que los portadores de la luz Espectro Un caballero de la colmena con un espectro Pero eso significa que... Sabadun se robó la luz Pero eso es imposible ¿Verdad? Imposible Cuando se trata de Sabadun Nada es imposible Me encanta cuando nuestro personaje habla Perdón, me callo De nuevo Sabadun La reina bruja Diosa de la colmena del engaño y las mentiras Las leyendas de la colmena cuentan que nació en un planeta aislado e inhóspito Donde habría vivido una vida corta y tranquila De no ser por su gusano familiar Quien predijo un inminente cataclismo Por eso Dio a sus hermanos a las profundidades Ahí los antiguos dioses gusanos les ofrecieron un poder incalculable A cambio de un tributo de sangre sin fin Fue así como la colmena nació Y condenó a incontables civilizaciones a la extinción Durante eones Se alimentaron de vida y de luz En donde las encontraban Y nunca se les opuso resistencia Hasta que se enfrentaron a los guardianes Tras la muerte de su hermano, Oryx Sabadun se escondió No por miedo, obviamente Sino como una estrategia Porque Sabadun sabe que la mejor forma de vencer a un enemigo Es sumiéndoselo Con su más grande maniobra Se infiltró en la vanguardia Y la debilitó desde dentro Y se robó nuestro recurso más sagrado Algo que pensamos que nunca podría alcanzar La luz Ahora me empieces, por favor, conexión Al viajero le pido Si tuviera el programa de edición En esta pantalla de carga Las podría saltar muy fácilmente Me disculpo por ello Joder Vale, se acabó Por favor no me hagas así, en serio Bueno, ya llegamos Pues nada gente Voy a... Hostia, estoy guardiando Voy a hacer esto por aquí Espero que os haya gustado La verdad a mi me está encantando La nueva subclase La subclase de vacío 3.0 Como bien dicho Me encanta Es básicamente como una subclase nueva Prácticamente Y nada Espero que os haya gustado Voy a ver que me están llamando Y nada Nos vemos En la próxima Adiós Vuelta 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 Vuelta